Bueno mi gente que onda ya saben aquí los saludos a su compa Edgar López y estoy emocionado porque el día de hoy me llegó mi serie Forza que encargué por Amazon así que creo que todavía la puedes comprar así que si estás suscrito en Amazon y si no estás suscrito de igual manera ve y mítete en la página de Amazon y puedes encargar tu cajita de la serie Forza ahorita les voy a mostrar las piezas que vienen en esta hermosa caja y además les voy a presentar mis otras series Forzas que tenemos hasta el día de hoy así que pues ya saben menos palabra más acción espero que se la estén pasando super la neta y vamonos a ver el video cierro mi gente y comencemos con la cajita que llegó es esta belleza esta es la caja que se dejó venir por Amazon de hecho en Amazon está la controversia de que tiene un precio de 50 y tantos pero si le dan hasta abajo hasta la página abajo tiene el precio de 35 dólares así que ahí se los encargo mi gente que le revisen bien para que no paguen de más les voy a presentar las primeras cajitas que tenemos de Forza esta es la primera que salió en el 2017 si no me equivoco aquí lo pueden apreciar 2016 pero recordemos que salen un año después y estas son las 5 piezas que vienen en esta caja ahí está el 73 Ford Falcon el 2017 Ford GT también aparece el Alfa Romeo Spring GTA un Camaro del 2012 un ZL1 Concept y el Lamborghini Gallardo LP 570 4 Super Lejera que tal un hombresote de esos de telenovela esa es la primer cajita que salió de la serie Forza también recordemos que estas series son premium metal metal llantitas de goma y la segunda serie que salió un año después fue esta belleza aquí la podemos apreciar Forza Motorsport 5 Car Premium Set 5 carritos de las series premium metal metal Real Rider o sea que llantitas de goma de aquí lo pueden apreciar esta caja los carros que traen son los siguientes y es un Porsche 356 Speedster aquí pueden apreciar el 73 BMW 3.0 un Race Car un Porsche 911 un GT3 RS un 2016 Ford GT Race y un Pagani Huayra que tal muy buenas naves que vienen en este en este set de igual manera y esta es la segunda cajita que sacaron estos compas la segunda serie que se podría decir y sacaron una tercera serie que la neta estas dos cajas por lo que yo tengo entendido son de la tienda Toys R Us como saben aquí en Estados Unidos esa tienda se declaró en bancarrota y desapareció así que ya no existe más esa tienda lo cual pues ya le da un plus a estos bonitos sets otra serie que también está de la serie Forza en Premium es esta donde viene el Morris Mini que es el carro uno de cinco se lo vamos a poner por acá y el número dos es este MC Rebel Machine que es el dos de cinco aquí lo pueden apreciar muy buenos carros y las tarjetas igual en su empaque retro que ya también le da un poquito más de vista un poco más de caché y ya es de esos de los de los que ya no se cuidan tanto con los Premium porque eso ya estaría en un nivel más alto por tener ese empaque retro no más fresones aquí está el BMW 2002 de igual una muy buena nave y lo vamos a poner por acá vamos a quitarlos como quieran y se miran la serie cuatro o el carro número cuatro es este Nissan Silvia S15 otra muy buena navecita y el cinco otro Lamborghini pero ahora es un Huracán LP 614 y el otro era un Lamborghini Gallardo un LP 570 así que estas son las cinco naves que componen esa tercera serie de Forza todas vienen en empaque retro de esta última desconozco si también sacaron caja pero esta y aquí pueden apreciar en todas estas piezas ninguna pieza se repite y ahorita van a ver en esta caja que acaban de sacar en este año 2022 Forza Mortal Sport como pueden ver es más chica estos carros vienen en su blister y aquí vamos a descubrir cómo vienen en esta caja así que la vamos a ver por la parte de atrás aquí nos nos aparecen los carros y como pueden ver ya es un recalentado de las otras tres cajas así que vamos a ver con qué nos sorprenden bien selladita aquí pueden apreciar bien selladita y nosotros nos vamos a encargar de quitarle los selladita selladita esta le pusieron más yurex cuando yo mando carros por correo no es cierto cuando los mando los mando bien empacados y aquí está y otra ahí está los cuatro los quitamos y pues ahora vamos a ver con qué nos sorprende esta cajita a ver turururururú tururururú tururururú turururururú pues ya es una ventaja que ya no vamos a tener que destapar blister o sea que ya es una super ayuda así es la presentación aquí la pueden apreciar y ahí me pueden apreciar a mí también y el celular de igual manera así que estas son las cinco piezas que componen este set y vamos a empezar con la primera a ver vamos a sacar la primerita y ya así a simple vista pues ya sabemos que es un Lamborghini un Lamborghini que ya habían sacado en la primera edición que es un Lamborghini Gallardo o a ver vamos a ver no vamos a dar la información si es el Lamborghini Gallardo que ya había salido en la primera caja es ese que ustedes ven ahí pues ahora lo sacaron pero sin blister lo cual pues se agradece porque ya no tienes el temor de quitarle de romper el cartón y ya te dicen órale para que los disfrutes más ahí te mandamos este Lamborghini Gallardo LP570 este vamos a ponerlo por acá arribita de este y de igual manera dijeron vamos a mandarles otro otro carro que ya habíamos sacado en una caja anterior y dijeron porque no un 2016 Ford GT Race que ya habían sacado en la segunda caja aquí lo pueden apreciar esta fuerza o sea que esta caja se puede decir que ya es ahí les va un poquito de todo lo que hemos sacado para que sigan gastando su dinero y nosotros no más que ahora en otra presentación aquí les va otra bonita nave que este es un Porsche 911 que también ya habían sacado en esta misma caja aquí lo pueden apreciar ahí pues es esta misma este mismo carro pero pues libre diciéndote no compres cartón y disfruta tus carros siento que si lo que si ya Hot Wheels cuando saca estas cajas las sacara de esta forma creo que si se sacaría en un 10 porque pues ya no te da miedo el abrirlos o el ya no te hace pensarla y te hace que disfrutes más tus pies así que aquí está otra pieza esta la ponemos por acá y si eso no fue suficiente si no no les pareció ya suficiente pues dijeron vamos a aventar otro un Morris un Morris Mini que este aquí pueden ver ahí donde pusimos el Lamborghini pues es este de la tercera un Morris Mini el número uno de esa serie pues aquí lo volvieron a sacar mismos colores mismos detalles es el mismo casting simplemente libre así que Hot Wheels dijo vamos a sacar una cuarta serie Forza hay más series Forza básicas eso si también hay más series pero nosotros pues solamente voila no te eches a correr compas si todavía te falta un ratito aquí hay más series básicas pero las Premium creo que estas son todas las que han salido hasta el día de hoy y si con eso no teníamos suficiente dijeron vamos a ponerles otro carro pues ahí está un Nissan Silvia S15 de igual manera ese es este mismo casting que ustedes van a apreciar aquí Nissan Silvia pues es el mismo casting y aquí lo van a apreciar la neta se la rifaron muy buenas piezas lo que se agradece es que la neta ya vienen libres ya no ya no vamos a pensarla en destaparlos porque ya nos hicieron ese parote tiene el mismo precio la caja cuesta 36 dólares creo si la encargas de Amazon y si tienes Amazon Prime pues te lo mandan gratis así que casi vienes pagando lo mismo 6 dolaritos por carro 36 dólares es lo mismo que te cuesta un empaque retro que es lo que te viene costando un premium 6 dólares porque ya subieron así que díganme que les pareció este recalentado que sacó Hot Wheels el día de hoy la neta se la rifaron en este recalentado de carritos lo único chido es que ya no te van a hacer que la pienses para destaparlos porque ya te hicieron ese parote de destaparlos así que comentenme cuál es su casting favorito cuál serie tienen ustedes si les parece bien que ya vengan así destapados o si todavía ustedes quieren el destaparlos y sentir esa emoción de romper cartón me voy no sin antes decirles que nunca es tarde para comenzar una colección viva el coleccionismo y nos estamos viendo en un próximo video bye bye bye